Estamos en Navidad, estamos celebrando la presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros, Dios que se hace cercano, Dios que toma rostro de niño, Dios que habita entre nosotros. Por eso la Arquidiócesis de Bogotá y el programa Camino, Verdad y Vida le está proponiendo a usted, a sus amigos, a todas las familias, una posibilidad de compartir con alegría, de dar con alegría, porque hay más alegría en el dar que en el recibir. Y nosotros estamos invitándolo a usted para que se vincule de dos maneras, conociendo la campaña del dicho a Hechos 2035, hay más alegría en dar que en recibir y que divulgue esta campaña, para que muchos reciban con alegría la ofrenda de algunos hermanos que quieran compartir. Tiempo de Navidad, tiempo de solidaridad, tiempo de compartir fraterno, una luz iluminará su corazón y el entorno de su familia. Hay más alegría en dar que en recibir. ¡Gracias!